¡Guau! ¡Campelo! ¿Te gusta, eh? ¡Me encanta! ¿Qué marisco tiene? Lleva gambas, calamares, mestillones, armejas, que se pala... Todo fresco, es importante. ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Qué hambre, eh! ¡Qué hambre! Ya falta poco, diez minutos. ¡Están todos ahí! ¡Salud! ¡Que la paella va a estar fuera! ¡Salud! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí estaba! ¡Bien! ¿Estáis en la foto? ¿Eh? Sí. Estaréis también. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Los!!! ¡Felicidades. Citizens en seis chinos. Me voy a tener con secondos! Gracias.